Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que la Kings Legal ha fracasado en su experimento en televisión, Mediaset ha decidido poner punto y final a la competición creada y liderada por Gerard Piqué que se cae de su parrilla, el sábado comenzó la Kings Coup y este domingo será el turno de la Kings Coup y ninguna de las dos aparece en la programación de cuatro BetMath, la final del último split reunió 439 mil espectadores lo que supone un 5% de Shark, el gran éxito que tenía en Twitch o YouTube hizo que Mediaset firmara un acuerdo para emitir esta novedosa competición en abierto para todo el mundo, la cadena apostaba fuerte en busca de intentar atraer al público joven tras el éxito de la primera edición, el acuerdo consistía en la retransmisión del partido de la jornada de las dos ligas, resúmenes el Chup Chup de los viernes y el Aferkin de los lunes, sin embargo los resultados no han sido los más esperados, las 13 emisiones de la Kings League en el mes de mayo promediaron un 2.8 de Shark, un porcentaje bastante inferior a los que obtuvo la cadena los domingos de mayo 2022. Según un informe realizado por los 32, estos números han provocado que Mediaset haya decidido no seguir emitiendo la Kings League al de Piqué en sus canales. El intento del futbolista del Barca de dar el salto a la televisión ha fracasado por completo, los números no le han dado la razón y la cadena no tiene programado emitir la Kings y la Queens Coup que ha arrancado este fin de semana. Parece ser que la competición del central ha perdido fuelle en los últimos meses. Mientras que Shakira renace y hace historia con su música, Piqué cada día cae más bajo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!